Música Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Bueno en este momento se acaba de llegar a 500 bolsas de amor Ya cubiertas en este preciso instante Hace un año nos encontrábamos en este lugar de las bodegas de Andy Sell Acá en Baltimore, Maryland donde se llenaban lo que son las bolsas de amor La historia se vuelve a repetir para más de 700 familias del área metropolitana de Washington Dese acá en los Estados Unidos Donde hoy, este principio del año 2014 Van a recibir lo que es una bolsa repleta de productos De diferentes empresas que se han unido para poder llevar alegría Y felicidad a las familias de escasos recursos económicos Acá en los Estados Unidos Como vemos en estos momentos se ve lo que es el movimiento A todas las personas que se han unido hoy a esta gran jornada de amor Donde se están llenando lo que son las bolsas de amor Como estamos observando pues es inmenso el trabajo que se lleva Vamos a platicar acá con uno de los que también ha sido parte De esta gran iniciativa de poder llevar alegría Como lo es Alberto Beldaño Director de lo que es el Tiempo Latino Una publicación del Washington Post Acá en los Estados Unidos Alberto, ¿cuánto es la meta este año? Son 800 cajas de amor de 50 libras cada una Geraldo, primero de todo, gracias por estar aquí Gracias a Así es mi gente, a Centroamérica TV Estamos repartiendo este año un número récord de cajas Hemos recibido más de 1500 solicitudes Pero bueno, cada año intentamos subir el número de productos de alimentación Que no es nada más que un mensaje de solidaridad Un mensaje de amistad Un mensaje de amor para las personas de bajos recursos del área metropolitana de Washington ¿Algún mensaje? Bueno, el mensaje es para ti, Gerardo Es decir, la labor que estás haciendo en el área metropolitana de Washington Es también absolutamente impresionante Y agradecemos tu solidaridad con las familias del área metropolitana Y con Así es mi gente y todo el servicio social que hacéis Es un honor para el Tiempo Latino estar en asociación con ustedes ¿Qué tal amigos de Así es mi gente TV? Les saluda Marisol Flamenco de Eventos VIP Pass Y estamos acá en Bolsas de Amor Sí, buena tarde, mi nombre es Carlos Bonilla de DMV Friends Y lo que quiero decir es que esto es mucho mejor que tener un día libre Venir acá es lo mejor que puede hacer Hi, I'm Jennifer from Giant We're very happy to participate in the Bags of Love, Bolsas de Amor We are helping a hundred families in need in our area At our participating giant stores Thank you Hola, mi nombre es Marvin López Representando a Inca Kola hoy día es un gran día Porque estamos nuevamente llenando las bolsas de amor Inca Kola siempre presente cuando está en la comodidad Poniendo un granito de arena para todo el mundo Bueno, de parte de Mundo Fox es un placer estar aquí colaborando Y aportando el tiempo y el trabajo para la comunidad metropolitana de Washington DC Gracias Hola, hola, mucho gusto Estoy aquí de parte de McDonald's Estamos muy emocionados y orgullosos de poder ser parte de la comunidad Y seguir ayudando a nuestra gente Es algo muy muy bonito Y estamos emocionados por el próximo sábado estar en los McDonald's En cuatro McDonald's, distribuyendo las bolsas de amor Hola, soy Nicole Arios Estoy aquí con unas amigas que somos de Towsie University Representando the Interested Ladies of Lambda Theta Alpha Latin Sorority Incorporated Bueno, soy Luis Torrico Responsable de la circulación del periódico El Tiempo Latino Haciendo un trabajo voluntario En ayuda a toda la gente necesitada De la comunidad latina del área metropolitana Hola, mi nombre es Gloria Estoy representando la compañía de Glass Jacobson Es contabilidad e impuestos Y estamos muy contentos de ser parte de esta gran fundación Que trae comida a las personas necesitadas Hola, mi nombre es Ashley Rivera Estoy aquí con mis amigos y las mujeres interesadas de Lambda Theta Alpha Latin Sorority Incorporated Y una amiga Estamos representando la Universidad Towsie University Estamos muy contentos de estar aquí Es un placer tenerte aquí con nosotros Muchas gracias por estar aquí con este grupo tan lindo de voluntarios Que son parte del corazón de las bolsas de amor ¿Qué te puedo decir? Es un placer para nosotros ser parte de la comunidad latina Y queremos devolver todas las bondades Toda la preferencia que nos dan todos los días a nuestras empresas ¿Y a cuántas familias van a beneficiar este año 2014? Gerardo, hemos incrementado las bolsas de amor a 800 este año El año pasado teníamos 715 Y hemos logrado que nuestros auspiciadores Los suplidores de IMDCEOS Nos han dado 800 unidades de cada producto Para poder llenar esta caja de amor Ya no es una bolsa Como miran el tamaño Miren semejante tamaño de caja Y todo el trabajo que cuesta poner esto junto para todos ustedes Y bueno, ¿qué podemos decir? Nuestra esperanza es que un día no nos necesiten Pero mientras tanto aquí estamos De corazón para toda nuestra comunidad latina Y no latinos También vienen gente de otras comunidades Y también les servimos con mucho cariño Para que ellos vean que el corazón de una persona hispana es muy grande Cabe todo el mundo adentro De parte de todos nosotros en Bolsas de Amor Aquí estamos para ustedes con 800 bolsas de amor De esta forma llegamos al final de la cobertura especial de Bolsas de Amor Del año 2014 Donde hoy esta ocasión Más de 800 familias saldrán beneficiadas Con este gesto de amor y de generosidad De parte de múltiples empresas prestigiosas En el área metropolitana de Washington DC Regresamos a los estudios de Asíesmigente.com